Muchas gracias, señor presidente, que es lo único que podemos decir en esta Cámara. La señora Díaz hablaba de libertad, de libertad en el ejercicio de los derechos, de proteger el derecho efectivo de todos los ciudadanos a elegir y utilizar las lenguas oficiales y habla que el objetivo de su moción es garantizar el derecho de todos los españoles a la libertad y a la igualdad. Hemos dicho que todos no tenemos los mismos derechos. Habla de libertad de opción, de elegir la lengua en la que se quiere educar a los hijos y en la que uno se quiere comunicar con la Administración. Hablemos de derechos, señora Díaz. Hablemos de libertades. Tres casos. Dos son del 2014 en mi tierra. Comisaría de Chirivella, Horta Oeste. Unos policías se negaron a atender a una señora porque les hablaba valenciano. Crevillén, Bais-Binalopo, un médico y una celadora denegaron asistencia médica a un vecino por el mismo motivo. Son solo dos de los 14 casos denunciados en 2014 por la plataforma de los derechos lingüísticos del país valenciano de vulneración de derechos individuales y colectivos de los valenciano hablantes. Por cierto, la mayoría de estas denuncias responden a la eliminación de la oferta de enseñanza en valenciano. Y a mí no me lo tienen que contar. Lo he sufrido en carne propia con mis tres hijas. En Valencia se ha llegado al extremo de detener a un alcalde de un pueblo, Antoni Cuñat, alcalde de Favara, por hablar en valenciano a unos agentes de la autoridad y no hacerlo en cristiano, como le exigieron de manera despectiva. No hay ni un solo caso en caso contrario. Voy acabando. Señora Díez, su partido tiene un diputado por Valencia, pero nunca les hemos oído ni una sola palabra denunciando la vulneración de los derechos de los valenciano hablantes. Nunca. Nunca se han puesto del lado de los débiles en derechos lingüísticos. Nunca del lado de la ley no valorizada. Acabo. Me quedan dos líneas. Ustedes solo defienden sus derechos y sus libertades. Por tanto, no me hable de derechos y no me hable de libertades. No, mientras no defienda también nuestros derechos. Los derechos de los ciudadanos a quienes nuestra madre nos enseñó una lengua distinta al castellano y estamos orgullosos de hablarla y de preservarla. Muchas gracias. Gracias, señor Maldobí. Señora Pérez.